Y es el grito de los jóvenes amigos aquí, con Alfredo Gutiérrez, de Barranquilla, Colombia, por primera vez, en Órale Primo, y ya viene otro supergrupo, El Golpe. Si no me quieres ver sufrir, si no me quieres ver llorar, escucha lo que digo, escucha lo que pido, escucha lo que pido. En el 91 y en el 92, mis amigos, ha sido nombrado el Rey del Acordeón, esto se celebra en Colonia y en Berlín, en Alemania, es considerado como el Rey del Acordeón. Y con esta organización musical, mis amigos, que viene a Monterrey, México, vamos a continuar presentándoles más con Alfredo Gutiérrez, y esto se llama Regiomontana. El Rey, Alfredo Gutiérrez, te adora, y esta semana repetiré en el Parque de la Fundidora. He venido de Barranquilla de la costa colombiana, Te adiviso el cerro de la silla de tu ciudad, Regiomontana. He venido de Barranquilla de la costa colombiana, Te adiviso el cerro de la silla de tu ciudad, Regiomontana. Rindo oculto a tu belleza, porque tú serás mi dueña, rindo oculto a tu belleza, porque tú serás mi dueña. Rosa, Rosa, Rosa! зарanquilla de barboards, chichol, 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 chichol. Como que rey me quedaré, no vuelvo a mi tierra colombiana Porque sé que no podré olvidarte, Reggio Montana Como que rey me quedaré, no vuelvo a mi tierra colombiana Porque sé que no podré olvidarte, Reggio Montana Al perro de las villas, subiré pa' contemplar Al perro de las villas, subiré pa' contemplar Una de las villas que no se puede olvidar Porque es una maravilla que no se puede olvidar ¡Gracias! 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 Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Es el jefe de la Honda Grupera ¡Jesús Soltero!